Hola parceros de YouTube, estamos aquí en un nuevo video para el canal, esta vez de Free Fire en el cual estamos jugando en la cuenta de Medio Oeste y vamos cayendo aquí en mil miren el lobby y no, por eso empecé a grabar, por eso no son bots, no son botsitos ojalá fueran botsitos y esta partida subiría de nivel pero no cracks, no son bots, no, 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 no son bots bueno, empezamos con armas, popú y aquí tengo uno bueno, este crack se dejó matar porque no sé qué pedo, güey, no sé qué pedo, cabrón no sé qué pedo, güey de verdad, os juro que no hay bots, no, no, no o tal vez es una engañosa publicidad de de del lobby chau, no me utilitan el 3 ya ok, ok, aquí hay uno como que no murió el primer tiro que le pegué, el 170 ok, nos vamos con la MF40 queamos, quiero subir heroico en esta cuenta y en esta cuenta es donde voy a hacer la serie subiendo heroico y por eso estoy jugando mucho en esta cuenta para subirle de nivel y poder empezar a jugar clasificatoria y empezar la serie de de subiendo heroico, obviamente bueno, empezamos bien, ya dos kills ustedes saben que creo que si era engañosa publicidad de del lobby, de que eran puros vatos pros porque estoy viendo más bots que los bots del corazón de ella bueno, eso no rimo ni de broma pero pero si dolió a perro de mamá se la verga bueno tenemos buenas armas voy a jugar con la M60 esta partida porque tengo mucha rabia porque en una partida en mi cuenta normal me mataron con con esa arma que es la M60 pero creo que tenía M60 cargador espiral entonces pues tenía tenía el atributo de la M60 entonces vamos a gastar esta pistola que la verdad no me gusta dejarla con balas porque siempre me matan con ella y un tiro a la cabeza ahí se demoró un poco en quitar el arma pero ustedes ya saben que es otra región entonces me va a ir un poco lagueado chamus casi me tiro los parceros ya están disparándome o no sé si están disparándome a mí o si están disparando a otra persona pero pero quiero que sepan mis parceros que si quieren jugar conmigo y son del medio oeste o o en este caso región de Estados Unidos me pueden hablar pueden decir aquí en los comentarios pueden comentar subir y yo voy a ir jugando con ustedes yo voy a ir jugando con ustedes todas las partiditas bueno encontramos ni mierda de gente espérate ya dispare se debe venir en unos cuantos segunditos ya está aquí en unos cuantos segunditos bueno ya falta 22 el hidrocargó muy rápido aquí lo tengo chavos está allí estamos que cabeza reventada 15 que me iba a matar chamus tenemos otro por aquí y pues bueno están muy fáciles de matar chamus yo creo que si son bots publicidad engañosa de mierda de lobby y pues bueno vamos a subir después de esta partida voy a estar grabando otra en el en la misma región obviamente pero solo ver sus escuadras a ver si ahí sí no me aparece con bots solo ver sus escuadras ya que me están apareciendo muchos bots pero miren que no son bots porque me están expecteando miren que no son bots es gente real jugando mal no tengo emotes yo no les iba a hacer un emote a la verga bueno vamos a disfrutar un poquito a ver si se viene alguien listo bueno allí hay gente llamo loco llamo la jugo super bien loco la jugo super bien chamo y pues bueno chicos ya les voy a traer voy a empezar a hacer el video ya de solo sus escuadras mientras se sube este y espero que les haya gustado aunque la verdad miren que si era real no eran bots entonces espero que les haya gustado este video aunque me mataron super rápido y hasta la próxima y hasta la próxima Gracias por ver el video.